¿Qué hay un avión del FBI que vino a buscar funcionarios del pasado gobierno de Danilo Medina? Vamos a averiguarlo. Aunque usted no lo crea, aún quedan estamentos del Estado por repartirse. ¿Qué dos figuras del ámbito político están peleando de tú a tú por servirse de ese pastel? Todas esas personas que ven en sus pantallas se han convertido en mecenas de la plataforma Impolíticamente Correcto y lo han hecho a través de Patreon, específicamente en Patreon Backslash Impolíticamente y pueden acceder ustedes a través del link que dejamos en cada video en la descripción que le corresponde a cada capítulo. Así que si tú eres fan de Impolíticamente Correcto y aspiras a que esto se mantenga en pie por mucho tiempo y con una mejora en la calidad del contenido, puedes aportar con lo que quieras y cuando quieras a través de Patreon Backslash Impolíticamente. Cada vez que surge una bola, como se dice en el argot popular, es decir, un rumor o un chisme, no sé, de cosas que tienen que ver con la política de República Dominicana, el ejercicio que hacemos en esta plataforma es ir tras de quién podría estar detrás de ese rumor sobre la lógica de que aquel a quien le beneficia es el principal sospechoso. Pero en esta ocasión vamos a hacer un ejercicio diferente y vámonos detrás, por así decir, de lo objetivo y de lo protocolar. Se ha dicho que un avión del FBI pisó o aterrizó en suelo dominicano y que el objetivo del mismo no sería otro más que pues mandar a funcionarios del pasado gobierno de Danilo Medina para ponerlos en manos de las autoridades norteamericanas. Presumiblemente estos elementos habrían quebrantado leyes y normativas del tío San. Nótese que nada más gratificante para el morbo colectivo que dibujar la imagen de un Temístocles Montaz, de un Jean Alain, de un Gonzalo Castillo e incluso del mismo Danilo Medina montados en un avión rumbo a suelo norteamericano para rendirle cuentas a las autoridades de ese país. No obstante, y esto no es un ejercicio de defensa de cara a esos elementos que ya tendrán que pagar los mejores abogados no solo de República Dominicana sino también de la región, tenemos que apegarnos a lo objetivo. Y tenemos que recordar que República Dominicana, como país soberano, libre e independiente, tiene una serie de protocolos burocráticos que hacen imposible, en términos humanos, que un avión de China, Rusia, Brasil, Estados Unidos, pise suelo dominicano y que horas después se lleve o leche mano a quien sea. Para muestra un botón. Aquí se destapó un caso reciente de un empresario de San Pedro o San Francisco de Macorís al cual se le descubrió que tenía asuntos pendientes en Estados Unidos y Norteamérica pidió la extradición a República Dominicana. Y aunque nuestro país o las autoridades dominicanas no tengan ninguna ninguna por así decir negativa a ello, hay un protocolo que se está cumpliendo y ha hecho imposible que se entregue a ese señor y ya de esa denuncia o petición hacen dos semanas. Lo mismo ocurriría en cualquier otro caso. Por ello tenemos que descartar la veracidad de un bendito avión del FBI que pisó suelo dominicano, ¿no? Dice que para llevarse a un ex funcionario del danilato. Ahora bien, no es verdad que Luis Abinader va a firmar la orden de extradición de cualquier político dominicano. Hay muchos elementos allí de poder, económicos y en términos incluso hasta de lo humano. Porque aunque usted no lo crea, en los gobiernos de Danilo Medina, la familia Abinader se vio beneficiada con ciertas cosas. A muchos les sorprenderá saber eso. No voy a dar detalles. Solo voy a decir que eso es normal porque eso forma parte del juego de poder en sentido general en nuestro país. Así se manejan las cosas. Por eso es que usted ve a un empresario como Manuel Estrella tan comprometido con Leonel Fernández en su momento despachando temas no solo con Danilo Medina, sino hoy día con el mismo Luis Abinader en detrimento de lo que es la voluntad, por ejemplo, de otro empresario como Pepín Corripio. El juego de poder es complejo. Lo suficiente como para decir categóricamente que Luis Abinader bajo ningún concepto le va a entregar a Estados Unidos o a nadie un político dominicano, en este caso de la oposición. Por aquello de que entre bomberos no se pisan la manguera. Eso podría ser una. Pero por aquello también de que cuando veas la barba de tu vecino arder, debes poner la tuya en remojo. Que yo recuerde, y le invito a algún historiador, no conozco caso alguno de un presidente que haya firmado una orden de extradición para un político propiamente dicho. Aquí lo único que hemos tenido son figuras del bajo mundo que en efecto su extradición se ha dado a la tierra del tío Sam. Pero no soñemos con eso. No nos hagamos autoestimulaciones mentales de que Luis Abinader va a firmar una orden de extradición de un peledeísta. Vamos rumbo, sí, a los 100 mil suscriptores. Así que si tú eres habitual en la plataforma y aún no te has suscrito, caramba, simplemente únete a nosotros y forma parte de esta comunidad que ya va rumbo a esos 100 mil suscriptores. Sí, quedan estamentos del estado por repartirse. Y el hecho de que cierta figura haya hecho público subinterés en cierto estamento de esos, nos lleva a pensar irrevocablemente que hay dos figuras en específico que están pujando por, digamos, que en sus manos caiga lo que aún queda. Y nos referimos a Leónel Fernández y a Hipólito Mejía por el otro lado. ¿Y quién es esa persona que nos hace pensar que se está dando eso? O el exdiputado Henry Merán, quien acaba de decir públicamente o incluso envió la comunicación y documentos del lugar a la Cámara de Diputados para ser tomado en cuenta como defensor del pueblo. Y esto es muy interesante porque la defensoría del pueblo en sí no es un estamento que a simple vista despierte interés por el hecho de que a pesar de que es un órgano proteccionista de los derechos de la gente. Usted podría pensar que en función de eso tiene algún tipo de potestad social. Sin embargo, asómbrese o no, no la tiene en lo más mínimo. Lo único para lo que está facultado la defensoría del pueblo es para el hecho de amonestar y de comunicar públicamente que ya sea un una empresa privada o algún estamento del estado ha vulnerado los derechos individuales de Juan Pérez o de Juana Santana, qué sé yo. No más de ahí. Entonces se pregunta, bueno, pero ¿y qué es lo que tiene? Presupuesto. Tampoco tiene un gran presupuesto del hogar, pero este organismo, si se llegase a modificar la ley y se le diese algún tipo de potestad sancionadora, sí que se convertiría en un elemento interesante. Y no sabemos si Leonel Fernández envió a Henry Merán a pichar ese juego precisamente buscando convertir a mediano plazo a través de la Cámara de Diputados y luego el Senado a la defensoría del pueblo en un organismo social y del estado que tenga alguna potestad sancionadora, porque a partir de entonces sí tendría poder. Y tenemos que recordar que aunque la defensoría del pueblo se creó en el año 2001, en el gobierno de Hipólito Mejía fue a partir del año 2010 cuando cobró vida, porque en esa famosa constitución que se aprobó en aquel entonces estaba incluida la figura de la defensoría del pueblo. ¿Qué tan importante es la defensoría del pueblo? Lo revela el hecho de que su actual administradora, Soyla Martínez, tiene años solicitando ser relevada del cargo y sin embargo a este segundo no le han enviado a su sustituto. Henry Merán es un elemento del leonelismo de la fuerza del pueblo. Es muy difícil que Henry se haya atrevido a eso sin consultarlo por lo menos con su líder Leónel Fernández. Nosotros vamos más allá y creemos que es una intención explícita del expresidente Leónel Fernández de que ese estamento del estado, la defensoría del pueblo, termine bajo la égida de la fuerza del pueblo como precisamente o casualmente se llama el partido de Leónel Fernández. Pero para que eso se dé necesita la aprobación en la Cámara de Diputados y también en el Senado donde Leónel tiene nueve y en conjunto con los que tenga Luis, porque recordemos que esto es un asunto de que Luis Abinader tiene tantos diputados y senadores e Hipólito Mejía tiene también su grupito. Pero creemos que con una mancuerna que se dé entre los de Leónel en el Senado más los de Luis, pues eso pasaría. Ahora, ¿está dispuesto Luis Abinader a cederle también la defensoría del pueblo a Leónel Fernández? Vamos a esperar.